¿Eres linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GNU Linux y software libre? Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero. Con la participación de referentes del podcasting y el software libre de Habla Hispana. No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde, España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, arroba Maratón Linuxero.